Bueno, estoy con una mujer también necesitada aquí de la nueva invasión primero de febrero del municipio de Nechí. Bienvenida, ¿cómo te llamas? Muchas gracias, mi nombre es Luisa Fernanda Díaz Morfis y soy invasora aquí de las primeras invasoras que empezaron del primero de febrero aquí. Ya tengo tres meses de estar viviendo aquí con necesidades porque nunca faltan las necesidades, no tenemos luz, no tenemos agua, yo tengo un pozo que hice pero esa agua no se puede tomar, no se puede consumir. Y tengo dos niños, uno de seis años y la otra tiene un año y cinco meses. Y ahí pidiéndole la colaboración que se ponga la mano en el corazón y ojalá y Dios quiera que les permita que siempre apoyen a las mujeres más necesitadas, a los niños con discapacidad y pues porque mi niño sufre de discapacidad y nunca he podido hacerle las vueltas ni nada de eso porque aquí no tengo el apoyo y no tengo con quién hablar y eso. Bueno, y darle las gracias a ustedes y a Dios por siempre estar pendiente de cada invasor, de cada necesidad, de cada ser humano. Les doy las gracias y que mi Dios los bendiga y los acompañe. Gracias.